Señor Padre Dios, desde el teatro de otros subrayanos, en el Hueso Padrón, la salva de tu Dios, santo el cristiano, venimos a temprar. En el sagrado y encendido fuego de tu demoto alta, firme y segura, y adoró a la razona, en tu morir, con la fe de Jesús. La Silvonea será la fe cristiana, y es fe en el diante, y predicas de tu. firme y segura, y adoró a la razona, en tu morir, por la fe de Jesús. gloria y olor, a gloria y olor, a gloria y el Señor, que no se hable. es por debotos, hoy de bendito, A tus cantas, oscados de ofreceros, la prenda más folia de nuestro amor. ¡Viva San Sebastián! ¡Viva!